Leonardo Silva Revisorio 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 Yo tengo la profesión más querida del mundo. Soy la vieja de matemática. Y encima se me ocurrió enseñar con humor. Se dan cuenta que chistes de matemática aparecen todo el tiempo, ¿no? Siempre me pregunté, ¿podremos cambiar la educación con el humor? Pero antes de responderles, déjenme que les cuente mi historia. Yo empecé a educar con humor por casualidad. Yo hacía chistes. Me inventaba historias. Pincelaba con humor la realidad. Y funcionaba. Mis alumnos entendían. Y pasaba el tiempo, y aquel chico de 12 años, ya ingeniero, con un bebé en brazos, me decía, ¿Vos podés creer que sigo sacando las cuentas con la historia de los soldaditos? ¿Años de educación matemática perdida? No, no, no. Seguramente sabían mucha matemática. Pero aquella historia de los soldaditos había llegado a ellos desde las emociones. Y había calado en su corazón. Por eso es que la recordaba. Y un día decidí dejar de improvisar. Perdón, Foca. Y dije, tengo que empezar a estudiar qué es esto de educar con humor. Y empecé por lo obvio, preguntándome, ¿qué es el humor? Parece fácil, ¿no? Me llevé una sorpresa tremenda. ¿No saben que los investigadores no se han puesto de acuerdo en una definición que realmente diga lo que es el humor? Hay muchas y muy buenas definiciones. Pero ninguna es como suficientemente completa. Por eso, lo importante es investigar cuáles son los aspectos que involucran el humor. Imagínense el aspecto biológico, el psicológico. Ya saben, las endorfinas, las serotoninas. Quiero que recuerden una fiesta con sus amigos en las que volvieron que les dolía la cara de tanto reírse. ¿Cómo durmieron esa noche? El humor tiene un aspecto social muy fuerte. El humor en sí es un hecho social. Ante el humor no te mantenés indiferente. Viene un chiste malísimo, ¿qué decís? O cuando te llega uno, este se lo tengo que mandar a mi cuñada. O si no, esto va para tal grupo. No, no, es que hay gente medio sensible. Mejor no, ni hablar cuando te equivocas de grupo. El humor involucra aspectos éticos, históricos, geográficos, hasta religiosos. Pero déjenme que me detenga en el aspecto cultural y su fuerte componente lingüística. Les voy a ejemplificar con un chiste hace cuanto que estoy hablando y ni un chiste. No es de los que doy en clase, pero sirve para ejemplificar esto. Mi amor, le dice el señor a la señora, esta noche vamos a hacer el amor afónico. Ah, le dice la señora, ¿y cómo es eso sin voz? Qué desgraciado. Bueno, solo sirve en Argentina, donde decimos voz y voz de la misma manera. Imagínense que remate el chiste en España sin ti. ¿Y lo afónico? ¿Dónde está? Es muy importante que el chiste, para que impacten nuestros alumnos, tenga como una estructura. Me pongo ahora medio densa, tipo profesora. Hay una teoría que subyace en un buen chiste para que llegue y pueda educar. Tiene que tener una introducción natural, muy simple, que te enganche. Pero tenemos que tener códigos compartidos. Si yo ahora empezara a contar los chistes en ruso, excepto un ruso que conozco que está por ahí, no lo entenderían, tal vez. No porque no entiendan el chiste, porque no entienden el idioma. Entonces el chiste tiene que empezar con algo que nos enganche, con algo que compartamos, con esas palabras, con esas ideas, esas cosas que viven nuestros alumnos. Y después sigue un desarrollo natural, tranquilo, que va generando expectativas. Hasta que por fin viene el desenlace. ¿Y cómo es el desenlace? Inesperado. Pero también lógico. Pero vamos a un ejemplo. ¿Soldado López? Sí, mi capitán. No lo vi ayer en la prueba de camuflaje. Gracias, mi capitán. Estos chistes me encantan. Antes de gracias a mi capitán hubieran pensado, ah, es que se me rompió el auto, mi mamá estaba enferma. Pero el gracias a mi capitán, vieron que tenés como un retardo. Ah, voy a explicar un chiste, ya sé, malísimo. Pero... Ah, claro, el de camuflaje no lo vio. Claro, claro. Porque el humor te cachetea la inteligencia. El humor te exige varias cosas. Miremos el cerebro. Vos lo entendés con el hemisferio izquierdo. Lo disfrutás con el derecho. Pero el humor, inevitablemente, te exige una reflexión. Entonces volvés al hemisferio izquierdo. Y volvés a disfrutarlo con el derecho. El humor, cuando está bien usado en nuestras clases, ilumina todo el cerebro. Educar con humor mejora la atención, la creatividad, la comprensión, el recuerdo del concepto y la transferencia. Porque si el chiste incluye el concepto que queremos enseñar, cuando nuestros alumnos recuerden ese chiste, ¿qué van a recordar? El concepto. Vean, por favor, esta situación. ¿Qué ven acá? Un sol. Un sol. No se asombren que en un ambiente lúdico en el que estemos disfrutando del humor, alguien les conteste, un pelado asombrado asomándose por una pared. ¿Y acá qué ven? Y me encanta verles las caras en este momento. ¿Saben? Es cara de, eh, no me agarrás de nuevo, no me atrapás. ¿Se dan cuenta que el humor no los dejó seguir pensando lo obvio? No pudieron seguir un pensamiento lineal. Miren acá, ¿qué ven? ¡Qué asqueroso! Yo veo una lamparita. ¿Qué? Nunca pensé esto de ustedes. O son como mis alumnos que verían una gorda subiéndose la bombacha. Siempre me preguntan, ¿pero te parece que cualquiera podrá usar el humor? En principio les diría que sí, pero tienen que cumplirse algunas condiciones. Primero, tenés que estar convencido que el humor es un buen método para educar y que tus alumnos van a mejorar con eso. Si no, no lo usen. No se preocupen que ningún directivo les va a venir a pedir que sean graciosos. La otra condición es que tenés que dedicarle tiempo a buscar chistes que incluyan los conceptos de tu materia, a pensarlos, a inventarlos, a adaptarlos. Usar el humor en la educación no basta, no es solo ser el profe buena onda. No basta con buenas intenciones. Tenés que saber y ser un poco más profesional. Y hay algo indispensable. Nadie que use el humor puede dejar de hacer esto. Crear lazos amorosos con sus alumnos. Si has sido el viejo amargo todo el año y llegas un día y querés hacer un chiste, aunque sea el mejor del mundo, ¿qué dicen? Y este infeliz encima se quiere hacer gracioso. ¡Te odian! Siempre pienso que por algo amor y humor riman también. El humor es una entrega a brazos abiertos, sin miedos, con puro corazón. Y los docentes no entregamos nada comparado con lo que recibimos. Cuando uno educa con humor, recibe respuestas ingeniosas, miradas pícaras, risas, complicidad. Nada malo puede pasar. ¿Ven que así se abre como un mundo de posibilidades? Imagínense, por ejemplo, las anécdotas. Las anécdotas están buenísimas. Si son buenas, decís que te pasaron a vos. Y si son malas, a tu primo. O a un amigo de un amigo, siempre el desgraciado del amigo de tu amigo. Imagínense piropos, piropos científicos. Este va uno matemático. Medio regalito la mina si lo dice así. ¿Cómo quisiera hacer una función para que me encuentres el límite? No importa, suena lo mismo que medio. Carteles. Historietas. ¿Se imaginan historietas que pueden tener nuestros conceptos? Historias. ¿Cómo nos atraparon aquellos profesores que, no siendo de historia, nos contaban la historia de aquel personaje? ¿Se imaginan conocer el otro lado de un científico? Conocerlo y acercarnos a la vida de ellos. Cartas, canciones, carteles y las analogías que son mis preferidas. Las analogías, por ejemplo, con la vida real. Les pido que piensen esto. Que me digan cómo podrían describir gráficamente el comportamiento del consumo de energía eléctrica en Mendoza durante el último año. Se paralizaron. Es tan serio que dicen, no, yo no podría hacerlo. Realmente, tu cerebro se asusta. Pero si yo les pidiera que ustedes vean cuáles son las posibilidades que tiene un hombre de ganar la discusión con su mujer en las distintas etapas de la vida, cuando estás saliendo, cuando estás de novio, cuando estás comprometido o cuando te casaste. Cuando estás saliendo, ¿tendrás alguna posibilidad? Algo, 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 dice. Cuando están ya de novios, ¿se animan a dibujarlo en el aire? Así, muy bien. Hacen así, como que caen picadas. ¿Será? ¿Y en la época del matrimonio? Cero. Vos estás casado, ¿no? Se nota. Nada mejor que el hombre cuando ya viene domado. Pero algunos se resisten. No importa, chicos, ahora va uno para ustedes. ¿Y qué me dicen si les pido que analicen la cantidad de maniobras que tiene que hacer una mujer para estacionar correctamente entre otros dos? Pegado al cordón. Ah, ya les gustó. Aplauden los varones. Desde ya y en nombre de todas las mujeres, considero que esto es absolutamente falso. Un mito que no corresponde. Pero, chicas, dejémoslo a ellos jugar. A ver, ¿en una maniobra cuántas mujeres lo hacen? Muy bien. Bien, esas son mis chicas. Muy bien. En dos maniobras, ¿cuántas? ¿Se animan a dibujarlo en el aire? Me hacen así. Muy bien. Así. Supongamos podría ser así. ¿25 maniobras? No. En realidad sí, pero ahí es cuando decidimos pagar el estacionamiento. Por eso hemos visto, miren, estas dos gráficas que son casi opuestas. Una es sesgada derecha, la otra es sesgada izquierda. Y ahora, ¿se animan a decirme o arriesgar cuál sería el consumo de energía eléctrica en Mendoza durante el último año? ¿Por qué? Porque ya no estamos en un ambiente serio. Esta relajación, este estado sencillo de que no importa si me equivoco, casi como que estamos jugando. Porque el cerebro relajado piensa mejor. Porque cuando llegamos desde las emociones, de aquellas cosas que nos llegaron a las fibras más íntimas, eso nos queda y podemos trabajar con ellos. Por eso ahora, y para terminar, volvemos a la primera pregunta. ¿Podremos cambiar la educación con el humor? Debo ser sincera en esto. Sabemos que no es suficiente. Pero es un gran comienzo. Muchas gracias.